Al barrio, amigos, agradecemos tanto calor, el pueblo exageré, y al barrio, amigas, 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 y sonrisa que no brindó. Un nuevo monstruo no viene a la esquina sin pierrotos, pero no es como la vida, encerrada en un corrión, y ayer en la respirada sigue naciendo con paz, por eso la muria canta hasta el otro carnaval, por eso la muria canta hasta el otro carnaval. Volverá, volverá a Bacaro Libre, el canto del pueblo, Santimaxi volverá. Volverá, volverá a Bacaro Libre, el canto del pueblo, Santimaxi volverá. Así, queriendo que se cae en su hogar, y ayer en la opción del pueblo, Santimaxi volverá. Volverá, volverá a Bacaro Libre, el canto del pueblo, Santimaxi volverá. Santimaxi, el canto del pueblo, Santimaxi volverá. Volverá, volverá, volverá a Bacaro Libre, el canto del pueblo, Santimaxi volverá. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!